Champiñones rellenos, ¿vale? Unos champiñones rellenos, rellenos de paté. Lo voy a rellenar de paté. Puedes rellenarlo de muchas cosas, ¿no? Los champiñones son champiñones de estos normales que vienen enteros. Aquí en este paso ya lo teníamos vacío y lo teníamos limpito, ¿vale? Los champiñones. Más que nada para que no se haga muy, muy, muy largo el vídeo, que tampoco quiero que se haga muy, muy largo. Entonces lo vaciamos, lo limpiamos y lo vamos llenando luego. Lo vamos llenando por dentro. Le vamos metiendo el paté o lo que nos guste, es decir, lo podemos llenar de paté, de sobrasada, de muchas cosas, ¿no? Lo podemos llenar hasta de carne picada, ¿vale? El carne picada te hace una salsita y lo rellenas. Lo rellenamos tranquilamente, no tenemos prisa. Es una cosa que es muy fácil de hacer, la verdad, y está muy, muy, muy rico, muy exquisito. No sé si lo han probado. Mucha gente lo habrán probado, por supuesto, claro que sí. Pero bueno, es una receta muy, muy, muy sencilla de hacer y con calma lo va llenando. Llenando tranquilamente. Bien cubierto por dentro. Luego, este paté es paté de atún, paté de atún, porque me gusta mucho el atún, la verdad. Sinceramente el atún me gusta, entonces le he echado paté de atún. Lo podía llenar de sobrasada. De sobrasada también está buenísimo. El relleno con sobrasada está buenísimo. Pero hoy lo rellenamos de paté. Vamos rellenándolo tranquilamente. Lo rellenamos, pap, 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 pap. Ahí me he quedado, me he quedado ahora mismo sin atún. Digo sin atún, sin paté, sin paté de atún. El atún no me van a llamar, porque claro, que me gusta tanto el atún. Pero bueno, ahora cojo otra latita para rellenar, ¿vale? Otra latita de paté, paté de atún. Lo seguimos rellenándolo. Pam, 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 lo rellenamos. Pum, pum. Es muy fácil de hacer. En esta receta solamente necesita champiñones, huevos, pan rallado y el relleno que tú le quieras echar. Si le quieres echar paté, paté. Si le quieres echar sobrasada, sobrasada, del relleno, ¿vale? Yo luego, como ya veis, le estoy echando paté de atún. Es paté, pero sabor a atún, ¿no? En este proceso ahora lo estamos rellenando. Rellenando los champiñones. Es muy sencillo de hacer la receta. Muy fácil y exquisita. La verdad es que está muy buena. Vamos rellenando tranquilamente. ¿Vale? Ahí lo tenemos rellenos. Lo tenemos rellenos esos champiñones. Bueno, una vez rellenado, preparamos los huevos y el pan rallado. Pasamos el condimento, lo que es los champiñones, por huevo. Y después de pasarlo por huevo, lo vamos pasando por el pan rallado. Tal cual. Lo vamos pasando por el pan rallado. Cabe decir, lavar las manos de vez en cuando, porque se te quedan grumos en los dedos, ¿vale? Te quedan unos grumitos del pan rallado. Y lo vamos haciendo poco a poco, poco a poco. Pasamos por el huevo y lo pasamos por el pan rallado. Ahí me ando lavando un poco las manos, porque si no se me quedan los grumitos de haberlo pasado el champiñón por el huevo y el pan rallado, ¿no? Y se formaría una pasta. Y lo que nosotros queremos es que no se forme una pasta, ¿vale? Entonces, seguimos rellenando por fuera. Pam, 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 pam. Tranquilamente. Lo pasamos. Ya te digo que es una receta muy fácil y muy, muy buena. Yo normalmente sí o sí la suelo hacer por navidades, sí o sí. Porque me gusta muchísimo. Y es fácil de hacer, no tiene mucho trabajo. Solamente un poquito de tiempo, pero no mucho. Tampoco no te marea mucho la cabeza, ¿vale? Está exquisito. Ahí lo embozamos con el pan rallado. Ahí. Y la mente. Y la mente. Bien. Ahí. No vuelvo a lavar las manos, porque ya me empiezan a salir esos grumitos que te suelen salir, ¿no? En los dedos, cuando tocas el huevo y el pan rallado. ¿Vale? Ahí rellenamos el último que nos queda, ¿vale? Lleamos y listo. Hasta ahí todo listo. Ya una vez preparado, lo que es la receta, que ya tenemos que hacer, ¿vale? Acaba de decir, hay que tener cuidado porque ahora hay que freírlo. Ahora hay que freírlo en una sartén con aceite. Lógico, ¿no? Separamos la sartén con el aceite. Tened cuidado porque hay que freírlo con aceite más o menos caliente, ¿vale? Le damos fuego al aceite. Que se caliente. Que esté más o menos en temperatura considerable para freír, ¿no? Pero con cuidado porque muchas veces se sobresale el relleno un poquito y empieza a salir fuego y muchísimas chispas, ¿vale? Entonces es un poquito peligroso, ¿vale? Hay que hacerlo con cuidado. A mí me ha salido fuego dos o tres veces. O sea, no me he quemado ni nada de eso, pero hay que ir con muchísimo cuidado, ¿vale? Entonces lo vamos friendo poco a poco. Lo friendo. Una vez que esté el aceite en su punto para freír, ¿no? Vamos echando y lo vamos friendo. Poco a poco. Le vamos a ir dando de vez en cuando alguna que otra huerta, ¿vale? Una vez que veamos que la parte de abajo está más o menos frita, ¿no? Más o menos frita y en su puntito, ¿no? Le vamos a ir dando la huerta. A mí me ha salido dos o tres veces fuego, sinceramente, porque claro, como el contenido de dentro se ha salido un poquito, que suele pasar, ¿vale? Pues ha hecho el tacto contra el aceite y ha salido la llama de fuego. Dos o tres veces me sale el fuego. Entonces le vamos dando la huerta tranquilamente. Le damos la huerta, pim, pam, que se vaya friendo, que se vaya friendo. Cuando veamos más o menos que está a su puntito, ¿vale? Porque se tiene que freír. Lo que es el champiñón se tiene que freír también, ¿no? Y ha más o menos que se fría. Acuérdense del aceite, ¿eh? El aceite siempre más o menos a su punto. Muy caliente ni muy frío. Vamos dando huerta. Ahí ya empieza a saltarme burbujas. Burbujitas que suele saltar el aceite, ¿no? Y lo echamos en un cacharrito, le ponemos papel mismo para que el mismo aceite que tú llevas con el contenido para sacarlo y tal, porque siempre tiene que tener un poquito de aceite cuando sacas algo del aceite, ¿no? Pues entonces escurra un poquito ahí, ¿vale? Ahí me salió un poco de fuego. Es normal. A mí me ha pasado. Entonces cogí la espumadera. Mi decisión fue la espumadera, ¿vale? Espumadera. Y lo fui sacando de uno en uno. El aceite ya está muy caliente. Muy, muy caliente. Es un poco peligroso. Esperamos que se enfríe un poquito, no mucho. Y ahora le echamos otra ración de los que nos quede de champiñones. Vamos echando tranquilamente. Y siempre desde cerca, no desde lejos, porque si no te vas a hartar, ¿vale? Vaya friando. Aquí hay que se frían, ahí, tranquilamente. Me va a salir el fuego otra vez, seguro. Ya porque, claro, el condimento de uno de ellos ha ido saliendo, ¿no? De lo que es el relleno. Entonces cuando veamos que más o menos está, le vamos dando la huerta. Le vamos dando la huerta. Ahí ya me empezaba a escupir un poquito, ¿no? Sí. Simplemente que se vaya friando. Puede hacer con paté, con sobras sardas. Le puede rellenar de muchísimas cosas. Y está muy, muy rico, muy bueno. Le vamos dando la huerta, tranquilamente. Ahí ya le tengo un poco el gas bajado, porque es que si no tela. Empieza a decir, pues, le digo el mojita y tal, ¿no? Tendro. Tía. Tendro. Que lo voy moviendo con el tenedor de mientras, ¿vale? Tendro. Que lo voy moviendo con los dos tenedores. Y la mente lo muevo, lo muevo. Ahora lo voy a sacar con la espumadera, por supuesto. Ahí me sale el fuego, que es lo que os dije. Cuando sale un poquito de contenido que tiene dentro y hace el tacto directamente con el aceite, pues es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí ya lo hemos terminado de freír. Lo sacamos. Apagamos el gas. Y así quedaría. Unos platos espectaculares. Para comer. Uno, dos, tres, cinco personas, ¿no? Está muy bien. Esto con un vinito acompañadito. Ojo, ¿eh? Ojo. Y bueno, aquí os voy a enseñar cómo queda por dentro, ¿vale? Más o menos. Y eso también depende del relleno que tú le hagas. ¿Ves? Queda como jugosito. Queda jugosito. Y está muy, muy bueno. A punto de caramelo. Para comértelo ahora mismo, ¿verdad? Lo puedes hacer de muchas cosas. De paté, lo puedes rellenar de paté, de sobrasada, como te he dicho. De muchísimas cosas. Bueno, pues espero que os guste la receta. Ya iré subiendo más recetas. Y os mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por pasaros por el canal. Y ahora sí que sí, con esta pequeña recetita, vamos dejando este vídeo. Espero que os haya gustado. Os mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!